... ...con todos y cada uno de ustedes y ratificar que informar no es delito. Varios periodistas reprimidos, heridos y perseguidos simplemente por cumplir con su trabajo. Para nosotros es un honor saber que hay periodistas valientes en Venezuela que son capaces de seguir transmitiendo la verdad. Así que cuenten ustedes con nuestro respaldo, con nuestra solidaridad, así como el pueblo de Venezuela que hoy se encuentra firme y en pie de lucha frente a todos los acontecimientos que suceden en la Venezuela de hoy. Y es por ello que hoy nosotros debemos hacer un breve recuento de por qué estamos acá y cómo llegamos nosotros a esta etapa de la lucha en Venezuela. ¿Cuándo comenzó todo esto? Esto comenzó el 16 de diciembre del 2015, cuando el pueblo se expresó rotunda, fuerte y de manera clara. Un pronunciamiento tan rotundo que llevó a una Asamblea Nacional que fue electa por 14 millones de venezolanos a que los dos tercios de ese organismo legislativo esté integrado por la mayoría democrática que hoy lucha por la libertad de nuestra Venezuela. Pero desde ese mismo momento en el cual se obtuvo una gran victoria ciudadana, el régimen intentó oponerse a ella, en primer lugar modificando de manera ilegal, entre gallos, gaitas y medianoche, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hoy tienen a Venezuela sumida en un golpe de Estado. Un golpe de Estado que insistimos se ha dado con togas y no con fusiles, pero golpe de Estado al fin. Un golpe de Estado que ha consistido en la emisión constante y continua de sentencias que acaban definitivamente con la separación de poderes, que extinguen el Estado de Derecho y que acaban o pretenden acabar con las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional. Las más recientes, como ustedes bien saben, la que pretende quitar la inmunidad parlamentaria, como que si la inmunidad parlamentaria dependiera de los golpistas con toga y no del pueblo que nos la ha otorgado. Y también la otra sentencia que pretende usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. Ese golpe de Estado sumado al Estado de necesidad que hoy vive el pueblo de Venezuela, donde estamos pasando trabajo, donde el pueblo tiene hambre, donde no hay medicina, donde nuestra salud no está garantizada, donde vivimos en el país más violento y más inseguro del mundo, es lo que tiene al pueblo hoy en la calle luchando, luchando por la libertad, luchando por la democracia, exigiendo elecciones. Pero ¿cuáles elecciones? Las elecciones, por supuesto, que nos deben, las que están vencidas, las elecciones que se vencen este año y las elecciones necesarias para resolver la crisis política que hoy vive Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro y sus esbirros se han empeñado en negar. Esos procesos que son necesarios para poder cambiar la situación política que hoy vive Venezuela, pero también la situación económica y social, el régimen no solamente se empeña en negarlos, sino que además al pueblo que hoy pide canal humanitario, que hoy pide comida, que hoy pide salud, lo reprimen brutalmente en la calle. Nos reprimen con bombas lacrimógenas, con gases tóxicos que están vencidos, que además están prohibidos por nuestra Constitución. Nos reprimen con armas de fuego. Hay ya varios muertos, varios caídos en nuestra Venezuela en marco de estas protestas. Unos muertos que ahora el gobierno se empeña en dividir, en los tuyos y los míos, como que si aquí no todos fuéramos venezolanos. A nosotros no nos importa el color de la camisa que llevaban. El color de la sangre de todos es la misma. Y la bandera que tenemos todos es la misma. El tricolor nacional nos arropa a todos, sin distingo de color político. Qué lamentable es tener un régimen que nada más les duele los muertos que llevan la camisa roja. A nosotros nos duelen todos, sin ninguna excepción y sin ningún distingo. Porque al final del día, todos ellos son consecuencia de una sola cosa. La represión del Estado. Un Estado violento que reprime a su gente. Un Estado violento que le ha dicho al mundo entero que se ha quitado la máscara y que estamos en presencia de una dictadura en Venezuela. Una dictadura que es consecuencia de un golpe de Estado y que se consolida de modo permanente y de modo constante con los actos brutales de represión que son cometidos, sí, por fuerza de seguridad del Estado, bien sea la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana, pero mucho peor aún, que son también amparados por civiles armados, por paramilitares que están conectando esta situación de violencia que hoy tristemente ocurre en nuestro país. Sin embargo, nada de esto puede opacar los triunfos ciudadanos. No solamente nos referimos al triunfo ciudadano del 6 de diciembre de 2015, sino a un pueblo que permanentemente triunfa en la calle porque logra vencer la opresión, porque no le tiene miedo a la represión del Estado y porque le dice constantemente al gobierno que aquí está la sangre de Venezuela expuesta, lamentablemente, porque ustedes nos han reprimido, porque el gobierno ha matado a ciudadanos, pero que también le dice al régimen que Venezuela sí tiene futuro y sí tiene a venezolanos que estamos dispuestos a salir todos los días a luchar por nuestra paz, por nuestra democracia y por nuestra libertad. Hechos donde nosotros tenemos lamentablemente que decir que han sido empañados por una violencia que promueve el Estado. ¡Qué casualidad, caramba! Que en aquellos estados donde tenemos gobernadores democráticos es donde más se empeña el régimen en producir violencia. Y debemos nosotros condenar lo que está ocurriendo hoy en el Estado Miranda, particularmente en el Circuito 1 por el cual yo soy electa parlamentaria, en Huaycaipuro, en Carrizal y en Los Alias, donde hemos visto brutales hechos de represión. Brutales hechos que, por cierto, todos son promovidos por los paramilitares oficialistas. Y esto es un hecho muy grave porque tenemos un Estado que ha armado a la población para defender su condición de estar en el poder. Y esto constituye a todas luces delitos de lesa humanidad que no prescriben y que están previstos en el Estatuto de Roma. Asimismo, los hechos que están ocurriendo en el Estado Lara, donde hay un joven, por cierto, del Partido de un Nuevo Tiempo, que lamentablemente ha perdido la visión en un ojo. O incluso en el Estado Amazonas, donde se está siendo víctima de una brutal represión. Esta represión que ocurre en cada rincón de Venezuela se incrementa, repetimos, en los Estados donde gobierna la democracia. Una violencia que, por cierto, solamente le conviene al régimen. Porque al final del día, la realidad es que nosotros tenemos 18 años luchando en paz contra la violencia. Y hemos asumido un reto que es de rebeldía, que es luchar por los caminos democráticos contra un gobierno que no lo es. Ese reto que tiene el gobierno fuera de su cancha es el que hemos asumido los venezolanos con mucha hidalguía y con mucha firmeza. Y es por ello que nos mantenemos firmes en la calle hasta que logremos producir los cambios que hoy Venezuela pide a gritos. Los cambios que hoy Venezuela merece y necesita. Finalmente, nosotros queremos alertar al pueblo de Venezuela que tengan cuidado con la información. Desde la Unidad Democrática, nosotros estamos permanentemente informando. A través de la propia unidad o de cualquiera de los voceros de la Mesa de la Unidad y de nuestros partidos políticos, estaremos difundiendo información oficial permanentemente. En estos momentos duros es cuando más se empeña el régimen en promover confusión entre la gente. Así que los invitamos a que únicamente nos hagamos eco de información oficial, que consultemos a nuestros medios de comunicación social para que la información que difundamos sea correcta y no falsos rumores que únicamente le convienen al gobierno. Antes de darle la palabra a mi compañero de la Unidad, Freddy Guevara, a mi compañero Carlos Paparoni, queremos ratificar que el pueblo de Venezuela sigue en la calle y que nosotros estaremos al frente de la lucha democrática. que nada va a detener a estos hombres y a estas mujeres de Venezuela que al final del día tenemos como único compromiso entregarle a nuestros hijos un país y una nación libre, democrática y plural. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Carlos Paparoni, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Unidad de Militantes de Primera Justicia. Hoy quizás a nosotros nos toca contestar una de las preguntas que en estos momentos más se está haciendo los venezolanos. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llevar esta lucha y cuáles son las próximas acciones que nosotros vamos a tomar? Las últimas semanas para Venezuela han sido semanas donde desde la Unidad, desde la Asamblea Nacional, nosotros cambiamos la manera de hacer la política. Hoy las calles están repletas no de represión, sino de miles de venezolanos que a esta hora están buscando el cambio y el futuro que un día, el pasado 6 de diciembre de 2015, nosotros votamos y con esperanza estamos luchando. Aquí es básica nuestra lucha. Nuestra lucha se consta o se compone justamente en dar el sacrificio que hoy Venezuela nos pide para poder cambiar. Y es por eso que las próximas actividades que ha venido organizando la Unidad y cada uno de los venezolanos que estamos serán anunciados a partir de ahora. Comenzaremos mañana domingo. Mañana domingo 16, donde se mezcla la tradición de los venezolanos durante muchísimos años, justamente también con lo que es el hambre, con lo que es la desesperación, con lo que son los problemas sociales que hoy estamos viendo los venezolanos. Mañana es nuestra tradicional quema de Judas. Mañana la convocatoria que le hacemos a todos los venezolanos es que salgamos a quemar nuestros problemas, a que quememos el hambre, a que quememos a todos aquellos que quieren pasarnos por encima y decirnos que está prohibido pensar y soñar con una Venezuela diferente, a que quememos a todos aquellos que nos traicionaron, que un día juraron defendernos y que hoy simplemente pretenden seguirnos, mantenernos en la miseria. A todos aquellos que han traicionado el sentimiento de millones de venezolanos que quieren salir de esto por las buenas, a todos aquellos que quieren apostar a Venezuela, mañana domingo 16, nosotros, en todo el país, tienen que llevarse la quema de Judas y quemar los problemas que estamos viviendo los venezolanos y a quienes los estén representando. Ese es el simbolismo que tenemos mañana. Y por supuesto, para el lunes y para el martes son dos días de preparación, son días de organización, son días de determinación y de constancia. El 19 de abril es una fecha para nosotros histórica, no por lo que representa, sino por lo que comenzará a representar. El 19 de abril cambia Venezuela. El 19 de abril es el inicio de una nueva etapa en esta lucha que emprendimos hace apenas un par de semanas. El 19 de abril debe representar en toda Venezuela, en cada una de nuestras ciudades y de nuestro estado, tiene que representar a millones de venezolanos que estén en la calle camino a la defensoría del pueblo, a exigirle a ese defensor del pueblo, como presidente del poder moral, que nos permita destituir a esos magistrados que atentaron contra nuestra constitución, que permita sacar a esos golpistas que hoy pretenden mantener en el poder a un gobierno que se ha olvidado de todos los venezolanos. El 19 de abril no solamente es en Caracas, es en toda Venezuela que tenemos que salir a marchar rumbo a las defensorías. La decisión que todos los venezolanos tomamos hace un par de semanas hoy día está clara. Decidimos salir a las calles, decidimos desde la falta construir nuestro futuro, decidimos luchar por una Venezuela y por lo que viene, decidimos luchar por nuestro futuro. La decisión de la represión la tienen hoy los cuerpos de seguridad del Estado y el gobierno nacional. Aquí tienen que decidir. Como lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges, si son el ejército de Venezuela, defensor de los venezolanos, pero además forjador de libertades, o si simplemente son los escoltas de Nicolás Maduro. El 19 de abril para nosotros debe representar el cambio de Venezuela y una nueva etapa en esta lucha que nosotros hoy tenemos. Y es por eso que hoy también queremos anunciar los puntos. Uno, que en todo el país deben realizarse movilizaciones, que la mesa de la unidad debe ir enfrente, que en la cabeza nuestros dirigentes tienen que dirigir la marcha y tienen que dar el pecho y estar encabezándolas en todo el país. Y además en Caracas son 26 puntos de salida que nosotros vamos a tener. En Santa Rosalía salimos desde la Gran Colombia. En el 23 de enero, desde el 23 de enero, en Sucre, la avenida principal de Los Flores, en Macarado y Caricuado saldremos de la plaza El Indio, en La Vega La Paz desde la avenida O'Higgins, en Montalbán La Villa, en El Paraíso desde el Multiplaza, en Antímano desde Mamera, en Junquito desde Luis Hortados el kilómetro 12, desde Vista Alegre el metro La Paz, desde San Juan La Maternidad, desde La Pastora el puente El Guanábano, desde San José San Bernardino y la Candelaria Altagracia la plaza La Estrella, desde San Agustín la autopista del edificio Hornos de Cal, desde Santa Teresa la plaza La Concornia, desde la parroquia Coche las residencias Venezuela, desde el Valle Longaray, desde San Pedro en Crema Paraíso, desde La Victoria el metro de los símbolos, desde el recreo la avenida Las Palmas, desde la plaza Las Américas, desde la calle Élice, desde el centro, desde el unicentro El Marqués, desde Santa Fe, desde la Próteran Gamble en la Trinidad, desde la Plaza Altamira y desde el centro comercial Milenium, toda Caracas se dirigirán en estos 26 puntos a la Defensoría del Pueblo que se ubica justamente en el centro de la ciudad. Yo sé que hay hoy día muchas preguntas y muchas dudas sobre nuestra convocatoria. Lo ratificamos. La única actividad para la unidad para el día miércoles 19 de abril es la gran marcha y la toma que estaremos haciendo en todos los estados y en todas las ciudades de Venezuela. El lunes y el martes son días para que nos preparemos, para que nos organicemos, que nos organicemos por familia, nos organicemos por cuadra, nos organicemos por edificio, de que mostremos que esta lucha también tiene otro rostro, de cohesión, de organización, de resistencia, de compromiso, pero sobre todo del sacrificio que estamos haciendo millones y millones de venezolanos por sacar a esta Venezuela que nosotros tenemos desde los problemas y los conflictos que tiene. A quien nos diga que no o a quien venga a decirles que se va a negociar la marcha y que no existe la marcha, miren, no le hagan caso. Nosotros tomamos una decisión y nos mantendremos en la calle hasta que alcancemos las metas que nos hemos propuesto que serán anunciadas por Freddy Guevara. No le hagan caso a aquellos que pretenden desinformar y que pretenden jugar a la zozobra. No le hagamos casos a ese laboratorio que pretende el gobierno nacional para desmoralizarnos. Nosotros hoy, el 19 de abril, salimos en la calle, en la calle nos mantenemos y nos vemos todos los venezolanos en la calle. Listo. Listo. Bueno, muchas gracias por estar acá y varios mensajes complementarios sobre la ruta y, por supuesto, cuál es la agenda de acción en la que estamos. Primero, resaltar que el día de hoy en más de 50 ciudades del planeta Tierra existen venezolanos que sienten a su tierra y están protestando a lo largo y ancho del planeta reivindicando nuestro llamado de que se restituya el orden constitucional. Nuestro abrazo y agradecimiento por seguir luchando por Venezuela aún fuera de nuestras fronteras. De igual manera, el día de hoy vamos a respaldar la convocatoria que los artistas por Venezuela han realizado. Vamos a acompañarlos en este acto de homenaje a los caídos que se realizará aquí frente a Parque Cristal y estaremos también en la dirigencia de la unidad acompañándolos recordando a las personas que han sido asesinadas durante la represión pero sobre todo comprometiéndonos a que la mejor honra que les vamos a realizar es seguir luchando no solamente para que se haga justicia en su caso sino para que Venezuela cambie. De igual manera queremos informar y anunciar al país que este lunes realizaremos este lunes 19 este lunes, perdón 17 habrá un pronunciamiento desde la Asamblea Nacional no solamente de la directiva sino de los principales sectores del país dirigido fundamentalmente a las Fuerzas Armadas. Queremos que el pueblo de Venezuela nos acompañe que todos aquellos que tienen algún familiar militar le digan que estén atentos para que puedan escuchar el mensaje y que de igual manera si no lo pueden escuchar que al menos quienes viven con ellos o son vecinos de ellos lo escuchen y nos ayuden a transmitírselos. De suma preocupación que haya ocurrido un pronunciamiento en el cual se instruya a que se debe reprimir a los terroristas que están protestando. Se hace un mensaje ambivalente porque por un lado se dice que no se debe tocar con el pétalo de una rosa a quienes protestan pacíficamente pero por el otro lado se señala que los que están protestando son los que son terroristas y ustedes saben cómo se le trata a los terroristas por ello nosotros queremos reivindicar el carácter de resistencia democrática que tiene nuestra lucha y dejarle sobre todo claro a las Fuerzas Armadas que esta lucha no va a parar y que también es por ellos por eso le hacemos un llamado a ellos y particularmente a sus familiares vecinos y gente de su entorno a que estén atentos para escuchar el mensaje que se hará este lunes. en función del 19 de abril primero tal como lo reafirmó nuestro hermano Carlos Paparone el régimen está temblando porque nos está viendo unidos no unidos solamente a los partidos sino unidos también a la dirigencia con el pueblo en la calle por lo tanto el régimen quiere lograr desmovilizar y una de las principales herramientas que quiere usar para desmovilizar es sembrar desconfianza entre nosotros y ha empezado a sembrar la tesis de que en teoría si convocan las regionales todos nosotros nos vamos por nuestras casas y nos olvidamos de nada más y nada menos que hay un golpe de estado en Venezuela eso es absurdo por supuesto que si se convocan las regionales es una conquista porque no las querían convocar pero eso no implica que aquí en Venezuela se haya resuelto el golpe de estado que resuelve el golpe de estado en Venezuela o lo que es lo mismo que es lo que va a hacer que nosotros dejemos de protestar que se devuelvan las competencias de la asamblea nacional que se liberen a todos los presos políticos que se abra el canal humanitario y que por supuesto se convoquen todas las elecciones que necesita nuestro país no es una son todas entonces el régimen para dividirnos entre los que quieren una cosa y la otra no no es que lo digo igualito es más se lo dice alguien que tiene toda la moral para decir lo que les voy a decir porque esto tampoco se trata de que nos liberen a Leopoldo o a los presos políticos se trata de que hagan todo no es una cosa o la otra el golpe de estado se resuelve se liberan a todos los presos convocan todas las elecciones devuelven las competencias de la asamblea nacional y permiten que la gente tenga acceso a las medicinas y alimentos que están en el exterior por lo tanto confianza pueblo de Venezuela no hagamos eco de los rumores que quiere sembrar el gobierno que la única razón que nosotros tendríamos para desmovilizar las calles es si se restituye la constitución y eso pasa por estos elementos que nosotros hemos planteado en este sentido tal como lo reafirmó la diputada Elsa Solórzano hemos tenido unas victorias muy importantes al día de hoy pero necesitamos aumentar la presión hemos superado una etapa de esta lucha que es muy importante la gente volvió las calles se reconectó con su dirigencia y superamos lo que se pensaba que no iba a poder ser superado que era la semana santa algunos decían que la gente no iba a salir en semana santa y salió algunos decían que los dirigentes no íbamos a convocar y convocamos y estuvimos protestando y algunos decían que incluso la lluvia o la represión iba a hacer que la gente se quedara quieta y todo lo contrario nos hemos mantenido firmes y un aplauso al lado pueblo de Venezuela que se han mantenido firmes y estamos contra la dictadura ahora bien como toda dictadura soberbia como toda dictadura que ha pasado muchas veces en la historia que en su momento final se niegan a reconocer la realidad esta dictadura soberbia no agarra conciencia simplemente manteniendo la presión que hemos tenido hasta ahora porque corremos el riesgo de que la presión que se ha mantenido se convierta en parte del panorama aquí llegó el momento hermanos y hermanas de aumentar la presión de escalar la presión contra la dictadura de apretar a la dictadura con mayor fuerza por eso el 19 de abril no es una movilización más es una movilización que tiene que tener muchísima gente pero también muchísima organización para que podamos superar los obstáculos de la dictadura el 19 de abril de 1810 fue un grito de libertad fue un grito de independencia el 19 de abril del 2017 tiene que ser el inicio de la mayor presión que sienta el dictador y quienes lo sostienen por ello el llamado al pueblo de Venezuela a que esta movilización se haga en todo el país y que sigan el ejemplo desde Caracas nosotros para evitar que sigan poniendo la trampa de que convocamos un sitio y nos ponen una ballena o el muro de Berlín que se inventaron ellos para que la gente no pueda pasar al centro pues tomamos una nueva decisión no nos dejan pasar con un punto pues vamos a ver que van a hacer porque 26 puntos de la ciudad estarán llenos de gente y vamos a intentar pero con firmeza saldrán a recorrer las calles y vean ellos a ver como lo frenan vean a ver ellos como lo frenan no tienen tantas tanquetas ni tantos malandros ni tantos guardias nacionales para frenar un pueblo que quiere cambio por lo tanto ante la represión mayor firmeza ante los guardias en la calle mayor organización y sobre todo ante cada obstáculo gente 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 y más gente esta lucha muchos nos preguntan cuándo se va a acabar nosotros responsablemente no les podemos decir mañana o pasado pero si les podemos garantizar que este es el camino que mientras aumentemos la presión seguirán ocurriendo dentro del régimen mayores fisuras como las que ya hemos visto que mientras sigamos aumentando la presión tendremos a más aliados que se irán sumando a esta lucha y seremos cada día más que mientras mantengamos la presión y sea no violenta nuestra moral seguirá fortaleciendo y la moral de quienes están sosteniendo al dictador seguirá quebrando y llegará el momento hermanos y hermanas en el que no aguantarán la presión y veremos a quienes hoy defienden al dictador poniéndose del lado del pueblo pero esto es una lucha de resistencia esto no es una carrera de velocidad esto es un maratón y si tenemos mucho tiempo luchando pero tenemos poco tiempo luchando todos juntos con una gran mayoría con la comunidad nacional de nuestro lado y ellos divididos así que hay que avanzar con determinación por eso he llamado al pueblo de Venezuela a que nos organicemos todos estos días a que avancemos de manera firme y asumamos el 19 de abril como una escalada de la presión en contra de la dictadura que no debe frenar hasta que nosotros consigamos los objetivos que nos hemos planteado en ese sentido pueblo de Venezuela aquí está su dirigencia nacional llamando al pueblo a la calle comprometiéndonos con ustedes y movilizando a la población hacia la lucha dejo a mi hermano Negal Morales a la acción democrática para que responda a las preguntas que tengan los periodistas Bueno, buenas tardes Negal Morales dirigente de acción democrática miembro de la mesa de unidad democrática bueno, esta etapa la etapa más sencilla de la rueda de prensa responder sus inquietudes Mira, ante Amanda ante la pregunta que estás haciendo el pueblo venezolano decidió que Venezuela tiene que cambiar la realidad que estamos viendo hoy en la calle es que el presidente de la república dijo hace unos días o hace unos meses ya que iba a comenzar a abrir puertas para el canal humanitario y sin embargo eso sigue cerrado y el último informe de Caritas de Venezuela dice que la mitad de los niños en Venezuela menores de 5 años están desnutridos o sea, los niños se siguen desnutriendo y la gente se sigue muriendo de hambre en Venezuela el gobierno hace algunas carantoñas y dice por algún lado y asoma una que otra elección pero nosotros estamos convencidos en la unidad que si el gobierno dice que es de día hay que asomarse en la ventana para ver si eso es la realidad no le creemos nada por lo tanto hemos sido muy claros y contundentes la primera etapa a la que estamos avanzando es a la gran manifestación del 19 de abril un grito de proclama de independencia del pueblo venezolano que no es nada más de los partidos que es de la sociedad democrática venezolana a lo largo de estos días verán como todos los sectores del país los universitarios los profesores los obreros los empresarios los estudiantes todo el país se va a seguir pronunciando para esa gran movilización del 19 a partir de allí seguirán las acciones porque estamos convencidos que venezuela necesita un cambio integral venezuela necesita recuperar su institucionalidad que no existe en cualquier país del mundo donde no exista un parlamento libre eso se cataloga sin cortapisas sin medias tintas como una dictadura y eso es lo que estamos viviendo hoy hasta que no se abra la posibilidad de que la gente no se siga muriendo en los hospitales porque no tiene una insulina o porque no tiene como ir a un quirófano o porque la gente se contamina simplemente por pequeñas operaciones hasta que no se deje de morir venezolanos en los hospitales por la crisis de salud no hay un cambio integral hasta que no se abran las fronteras para que la gente se deje morir de hambre no hay cambio y hasta que no se convoquen las elecciones que necesita el pueblo venezolano para producir un cambio entonces el contexto del cambio profundo que este país necesita no va a cambiar entonces nosotros estamos llamando a que un paso cada vez lo primero es el reto del 19 de aquí en adelante veremos cuál es la respuesta del gobierno venezolano frente a millones y millones de venezolanos en Caracas y en el interior del país veremos si siguen demostrando que tienen el corazón de piedra que no tienen conciencia que ni siquiera tienen un miligramo de venezolanidad quizás ese es el problema cuántas veces le hemos solicitado al presidente que saque su partida de nacimiento y ni siquiera eso quizás ahí está la respuesta de por qué no quieren a este pueblo de por qué no les importa que la gente se esté muriendo de hambre quizás no sienten esta tierra y es muy importante precisamente el 19 de abril fecha histórica para los venezolanos ratificar que los que decidimos quedarnos aquí dando la pelea que a los que nos han visto al frente porque no nos han visto ni en la mitad ni atrás es al frente que este pueblo nos ha visto tragando bombas y dando el frente dando la cara y vamos a seguir luchando hasta que Venezuela sea libre no nos van a sacar de las calles la protesta de calle seguirá siendo un derecho legítimo para que nosotros sigamos expresando lo que pensamos y ya hacían los compañeros de la unidad un balance y queremos ratificarles lo siguiente porque estamos en el medio de una brutal represión bueno simplemente porque no se respeta la posibilidad de los venezolanos de expresar su protesta y sus marchas pacíficamente o es que acaso la represión es porque es porque intentamos entrar al municipio Libertador y el psiquiatra loco este se le empeñó en decir que ahora ese es un gueto de él y que nadie entra entonces porque los venezolanos hoy estamos sufriendo de represión no es porque nosotros vamos y nos queremos enfrentar contra los escudos de la guardia es que si demostraran que realmente son ellos los que no quieren reprimir al pueblo abrirían y garantizarían que nosotros llegáramos legítimamente el 19 de abril a la defensoría del pueblo es por el contrario este gobierno el que se empeña en reprimir el derecho de la gente por lo tanto que concretamente a la pregunta que nos hacen sobre los nuevos esquemas de lucha ninguno de los esquemas de lucha contempla el que el pueblo venezolano siga reclamando su derecho en la calle como lo hemos hecho con respecto a la marcha del 19 de abril no solamente es el tema de que los cuerpos de seguridad pues les impiden el paso también el oficialismo ha convocado una marcha para este día y dicen salir de varios puntos de la ciudad ¿ustedes tienen planteado esta situación para que no haya enfrentamiento entre oficialistas y opositores? bueno tenemos nosotros planteado es notificar como siempre lo hemos hecho cuál es la ruta que tenemos planteado para llegar a la defensoría sabemos que el gobierno se inventa unas marchas y hasta lo reconocieron en estos días cínicamente se convocan unas marchas de un día para otro simplemente para sabotear el deseo del pueblo venezolano de marchar aquí nuevamente le hacemos un llamado al gobierno nacional a que garantice la paz a que debe de estar buscando inventar historias a los venezolanos que pacíficamente protestamos que ellos mismos garanticen primero la seguridad de la marcha y en segundo lugar que no haya enfrentamiento nuestra ruta está muy clara está publicado en todos los portales en las redes hoy la hemos ratificado aquí vamos a tomar la autopista y vamos a ir a la defensoría del pueblo y el llamado más bien es al gobierno a que nuevamente intente tener un llamado de conciencia a que este pueblo decidió cambiar este pueblo no quiere pasar más hambre ni morirse en los hospitales este pueblo no quiere seguir llorando en maiquetía no despidiendo como lo hacía antes a los muchachos para que ofrecen a estudiar a Harvard o a Cambridge o a alguna universidad con alguna beca gran mariscal de Yacucho están despidiéndolos porque se van a limpiar pocetas de Ecuador o a hacer de office boy en Estados Unidos o a ir a ver cómo hacen algún medio trabajito en algún país de América Latina que todos hasta los que más se decían socialistas y a los que se disfrutaron el derecho que teníamos los venezolanos de invertir el petróleo en Venezuela se los disfrutaron para desarrollar sus países y todos están mejor que nosotros y nosotros estamos sufriendo hoy el tener que despedir a los venezolanos a buscar un mejor futuro en otra parte ¿A usted ha contactado al defensor del pueblo? Diga Dígame ¿Usted ha contactado al defensor del pueblo? Importante que ya acabamos de notificar Sí, importante tu pregunta porque hemos tomado la decisión en la unidad democrática de oficiar directamente a la defensoría del pueblo para notificar cuál es nuestra ruta y para que si ellos tienen a bien enviar a defensores del pueblo a las distintas concentraciones en el país y a los distintos puntos de concentración en la marcha de Caracas allí deben estar y nosotros por supuesto los recibiremos lamentablemente no les auguramos que puedan pasar en una concentración muy espontánea y pacífica porque siempre hemos sabido que el gobierno se ha dedicado a reprimir inclusive ya no las rutas sino hasta los puntos de concentración el llamado para nosotros en todo caso a todas las instituciones en Venezuela es a que garanticen el derecho libre y democrático de los venezolanos a manifestarse y a producir el cambio y a producir el cambio queremos aprovechar la oportunidad para rechazar la nueva tendencia u orientación del gobierno a querer llamar a los venezolanos que protestan pacíficamente terroristas y saqueadores nosotros siempre hemos manifestado nuestra línea de acción pacífica y contundentemente democrática cualquier desvío de eso estamos convencidos y tenemos pruebas de que es montajes dirigidos del propio gobierno para intentar sembrar un discurso de que nuestra lucha no es pacífica y democrática toda la unidad y aquí están todos los dirigentes de la unidad sus diputados sus dirigentes en todos los niveles demuestran todos los días con acciones que esta es una lucha pacífica y que el gobierno no va a poder enlodarnos diciendo que somos violentos el país ya los conoce por eso es el 80% de rechazo que tienen y ya no les creen los cuentos de camino nadie le cree nada al pinocho este que está metido allá en Miraflores ustedes iniciaron hace unos días una recolección de firmas para solicitarle formalmente al defensor un nuevo procedimiento y quieren saber cuántas firmas han recolectado y esas firmas van a ser llevadas en el día y en el segundo lugar preguntarle directamente a la primera y al presidente de la asamblea nacional si usted puede confirmar que ahora se han tenido son informaciones de usted que efectivamente el gobierno venezolano ha hecho algún contacto o algún ofrecimiento a la oposición directamente para ofrecer estas elecciones regionales a cambio de la asamblea o supuestamente a cambio de la despoca de institución si como dice presidente se puede confirmar o lo niega no, lo niega lo niega si bueno ya Freddy lo está ratificando pero ante tus dos preguntas arranco por la última el gobierno va a poder sembrarnos a nosotros la idea ahora de que estamos en una especie de triquiñuela negociando una cosa por otra aquí desde que fuimos a la mesa de diálogo y el gobierno le demostró al mundo entero que era un mentiroso y que no era capaz de cumplir su compromiso desde ese momento se rompió el diálogo directo con el gobierno no hay ningún diálogo con el gobierno para nada lo que hay en este momento en la calle es el derecho firme y la convicción democrática de los venezolanos de producir un cambio pacífico y electoralmente no hay ningún tipo de tratativa no hay ningún tipo de conversación estamos convencidos de que el cambio se va a producir es con la movilización de la gente en la calle la segunda pregunta tiene que ver con las firmas estamos en este fin de semana recabando lo que son las firmas que se han recogido en todo el país aspiramos tener un balance completo de cuantas tenemos pero si tenemos la idea de el día 19 de abril ir a hacer la entrega formal de todas esas firmas para que el defensor del pueblo escuchando el clamor de la gente en la calle también tenga un llamado de conciencia como en su momento lo hizo la fiscal general de la república denunciando el golpe de estado para que se active entonces el procedimiento ciudadano a través del consejo moral republicano para poder entonces destituir a los magistrados del tribunal supremo de justicia que perpetraron un golpe de estado que sigue vigente en Venezuela amigo hay una pregunta en vuelta atrás de la vista Armando Moreno aquí se ha hablado de una invasión posible de reforma se ha hablado de la opresión internacional a través de gobiernos de organismos etcétera aquí no hay elecciones de momento no hay soltado un cambio de gobierno pero hasta donde se ha avanzado en cuanto a que el presidente abandone o se le da un golpe de estado en su país un golpe de estado contundentemente Armando el único golpe de estado que hay en Venezuela es el perpetrado por el tribunal supremo de justicia a la constitucionalidad en Venezuela nuestra lucha siempre ha sido pacífica y ratificamos en una fecha tan emblemática como el 19 de abril que nosotros los venezolanos no solamente le dimos libertad a este pueblo sino que fuimos por toda América Latina libertando pueblos es un símbolo el 19 de abril para decir que a nosotros no estamos esperando que venga el comando sur el comando norte el comando este los venezolanos vamos a resolver esto con la mirada internacional con la mirada internacional palabra cierta vamos a resolver muy pronto este conflicto y vamos a salir hay una Venezuela que si tiene futuro y es la que estamos luchando entre todos lo estamos haciendo lamentablemente como lo decíamos siete muertos hasta ahora y queremos ratificar que la comisión política interior estará dando un balance pero lo que si queremos decirle al país muy contundentemente es ratificar que a nosotros nos duelen todos los muertos no queremos que haya un muerto más en Venezuela por eso es el llamado al gobierno nacional y a todas las instituciones a que garanticen la libertad y la marcha de los venezolanos muchas gracias bien entonces ustedes ahora veían la rueda de prensa ofrecida por la mesa de la unidad democrática a propósito de las próximas acciones que van a entablar en los próximos días en la próxima semana a propósito pues de estos a jornadas de protesta en el país para recapitular un poco recordemos que entonces el 19 de abril queda ya fijada la fecha de movilización en 26 puntos de caracas con un único punto final que será la defensoría del pueblo que está ubicado en la plaza morelos en el centro de la capital el lunes habrá un pronunciamiento de la asamblea nacional con representantes de la sociedad civil para hacer frente a las últimas decisiones del gobierno nacional y también se ha informado que entregarán las firmas ante la defensoría que hasta el momento han recogido para activar el procedimiento ciudadano con el fin de instituir a los magistrados que participaron en la sentencia que deja sin efecto a la asamblea nacional entre tanto también la diputada Elsa Sororza no se solidarizaba con todos los últimos hechos que han dejado víctimas fatales en el país aseguran que desde la comisión de política interior de la asamblea nacional se está adelantando el hecho de que de un balance para poder ofrecer información certera de cuantas personas hasta el momento han fallecido o han sido heridas y también detenidas esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento con la señal totalmente en vivo de VT y TV venezolanos por la información se despide ya mi sur urbano Valencia de Caracas venezuela